¿Cómo eliminar manchas de refresco en la ropa? No se puede negar que los refrescos, la soda y la esmalteada son de las bebidas dulces las más deliciosas que tomamos cuando el calor comienza y por lo mismo surgen más accidentes. Así que sigue viendo este video si tienes alguna duda de cómo eliminar manchas de refresco en la ropa. Pero antes dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones, te lo voy a agradecer. Consejo Lo primero que tenemos que hacer para eliminar manchas de refresco en la ropa es categorizar la tela, de este modo será mucho más fácil eliminar las manchas. Para limpiar seda, rayón, lana, debemos absorber lo más que podamos de refresco con servilleta de papel y enjuagar la mancha con agua limpia. Es importante que tratemos de quitar rápido todo el azúcar y el carbonato de las gaseosas. Si la mancha de refresco no se quita con el agua simple, tendremos que usar un poco de vinagre y agua. Con una almohadilla o trapito limpio, frotamos con cuidado y enjuagamos hasta que desaparezca la mancha. Para quitar las manchas de refresco de la ropa de piel, debemos hacer una solución jabonosa muy suave con agua y formar mucha espuma con ella. Luego, hay que frotar la mancha con una esponja suave y una vez que la mancha se haya quitado, pasamos una esponja ligeramente humedecida para quitar el jabón restante. Telas resistente Para quitar las manchas de refresco en telas resistente como modacril, lino, nilón, espander y poliéster, debemos absorber primero el líquido derramado con una servilleta y luego lavar la prenda con agua para quitar la mancha. Si la mancha persiste o ya se secó, tendremos que dejar nuestra prenda en remojo con agua tibia y una cucharada de vinagre blanco y la mitad de una cucharadita de detergente para ropa. La dejaremos allí, la dejaremos allí por un cuarto de hora y luego la enjuagaremos. Un consejo para quitar las manchas de refresco de adorno, botones y otros accesorios de nuestra ropa. Es secar muy bien, mojar una esponja suave y limpiar la parte manchada. Tapicería y cortinas Si lo que deseamos es limpiar la tela de un mueble, una cortina o alguna otra superficie manchada de refresco, debemos seguir estos sencillos consejos. Mezclamos en un recipiente detergente y agua. Es importante no usar jabón en pastilla o podríamos empeorar el problema. Luego, con un cepillo suave, tallamos la mancha hasta desaparecerla y enjuagamos bien. Es muy importante que enjuaguemos toda la mancha de refresco. Pues si la dejamos secar, pronto el azúcar endurecerá la mancha y los colorantes dejarán su color impregnado. ¡Gracias!